Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, primero de septiembre, recordamos a Saint-Hil, ermitaño famoso francés de la temprana Edad Media. En Francia se le tiene gran cariño. Saint-Hil toma por maestro de espiritualidad al solitario Beredemo, griego de nación, en una gruta que aún susciste con tres cruces grabadas en la roca, que recuerdan el misterio de la Santísima Trinidad. Nuestro santo alcanza muy elevados grados de piedad y de unión con Dios.